A que pongas mucha atención, ya sabes que a mi me gusta mucho estimular tu pensamiento, me gusta mucho llevarte al razonamiento, y te doy los elementos para que puedas tu crecer y a su vez hacer una valoración de la palabra que te mando, para que la dejes entrar, gracias mi hermano, para que dejes que germine en tu ser y salgas de aquí con otra mente, con una mente mejorada, con un grado, dos grados, tres grados más lo que tú decidas y te permitas aceptar esa palabra, es como vas a crecer, uno, dos, tres, cuatro grados, todo depende de ti. Tú dispón tu corazón, me decía una hermana tiempo atrás, oiga pastor, pero por qué usted no hace que los hermanos traigan la Biblia, y cuando usted dice una cita, los hermanos revisan, no, 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 eso es muy tradicional, eso es para los que no estudian, pero yo tengo claro que ustedes estudian, que ustedes retoman las enseñanzas, que ustedes trabajan, yo no les voy a enseñar dónde queda Mateo, ni les voy a enseñar, pues ya lo saben ustedes, ya vienen así enseñados, Baruch Hashem que pasaste por la iglesia idólatra, y luego llegaste con los hijos de Lutero, y ahora estás aquí, ante el Mishkan del Creador, entonces fue un caminito, sí, anduviste hasta que llegaste a la tienda de Sem, y ya me imagino que este 24 de diciembre, por lo que estudiamos allá, ya no vas a tener arbolito de Navidad, ¿verdad? Y no me voy a aumentar un tour congregacional, para ver, ah, no es cierto, no es cierto, ya sé, fíjense que, hace un año, dos años, vamos, hablábamos de poner afuera de la casa una, una januquilla, es que es como una menorada, pero tiene más brazos, sí, afuera, y ya ven que es, esa festividad, si bien no es toral, pero sí es muy simbólica, muy emblemática del plan de Dios en nuestras vidas, y, y pues, es, tiene ciertos tintes muy parecidos a, a la Navidad, pero nada que ver, sí, eh, pero por ejemplo, se dan regalos, nueve regalos a cada, cada hijo, etcétera, sí, se juega con ellos, hay muchas cositas que se hacen ahí, y, le decía, oye, y si ponemos afuera una, una januquilla, sí, y le ponemos poquito, no, no vayan a pensar que ponemos un árbol, él dice, ¿cuánto hay que cuidar el testimonio? Obviamente, no, no hay problema, ¿verdad? Ustedes son sabios, ustedes conocen, ustedes saben, y pueden, creo, hacer una valoración correcta, ¿sí? Pero nunca van a ver un arbolito en la vida de mi casa. Bueno, familia, vamos a pasar a este hermoso mensaje, que será de mucha bendición, de mucha luz, y vamos a aprovechar para mandarles un saludo, un chalón, ¿sí? Paz, a nuestros hermanos y congéneres que nos siguen en las naciones. Les decimos, Shalom. Muy bien, mis hermanos, el mensaje que el Eterno nos manda hoy es un consejo, es un consejo que nos lleva y que nos va a llevar a una reflexión acerca de cuál es nuestra posición en esta batalla. Tú podrás decir, bueno, pues yo estoy del lado de la luz, yo soy luciérnaga y soy luz donde me pare. Pero no te creas, ¿eh? Dice la Escritura que no seamos irresponsables y nos digamos sabios conforme nuestra propia opinión, ¿sí? Tenemos que quitar nuestros parámetros y nuestros criterios personales para dar paso. No, hombre, mi hermana. Un peldaño más en la escalera de Jacob, gracias, mi hermano. Sí, tenemos que conocer los parámetros del Eterno para podernos medir, para podernos comparar, ¿sí? Y determinar si realmente voy mejorando, si realmente estoy avanzando y a su vez si realmente estoy cambiando. El cambio más maravilloso no se nota al principio porque es desde adentro y es el espíritu del OIM el que trabaja adentro, ¿sí? Como dijo el Rabino Shaulot, es el que hace operaciones espirituales dentro de nosotros para sanarnos, para limpiarnos, para firmarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer desde adentro hacia afuera, porque no sé que la semilla nunca crece afuera y ¿sí? De afuera hacia dentro de la tierra, ¿no? La semilla crece de adentro hacia afuera. Entonces, tú estás recibiendo semilla espiritual, palabra espiritual, alimento espiritual y yo creo que te has dado cuenta que le vamos subiendo las rayitas, les vamos subiendo el nivel. ¿Por qué? Porque tú estás madurando también como creyente. Tú estás adquiriendo una luz, una sabiduría y te vas despegando cada vez más en tu proceso de formación espiritual de lo emocional y empiezas a subirte al ámbito de lo espiritual y obviamente eso incluye un intelecto más agudo, porque la palabra del Eterno te tiene que llevar a incrementar tus capacidades cerebrales, las superiores y las inferiores, porque tienes que volverte sabio y a partir de todo ese acervo de sabiduría que empiezas a adquirir es cuando el Eterno a través de su Rúa te empieza a mandar la revelación, pero el fundamento de la revelación es el conocimiento, es la sabiduría y a partir de ahí se empieza a construir con la guía del Rúa la revelación de todo lo que has aprendido, de todo lo que tienes es en tu acervo de la palabra, pero también acerca de ti mismo, revelación acerca de ti mismo, y cada vez vas a tener más claro quién eres, cómo eres, qué no debes de tener y qué debes de retener y qué no debes de retener, qué debes dejar ir y qué no, a quién o a qué debes dejar ir y sacar de tu vida para una verdadera transformación de adentro hacia afuera, entonces, cuando estamos en esta ruta y en este trabajo personal, individual, vamos a darnos cuenta que hay una gran diferencia, lo he machacado mucho porque es para creerte conciencia, que no es lo mismo saber que creer porque cuando sabes no necesariamente te animas a vivirlo, es decir, a ponerlo en acción, lo explico, en cambio, cuando crees algo que escuchas entonces pones en acción y lo empiezas a vivir porque lo crees y cuando pones en acción algo creyéndolo el secreto oculto espiritual almático y de bendición que está ahí germina, o sea, la clave para hacer que la semilla germine no es precisamente poner en acción sino creer en lo que haces porque ese es el poder espiritual que Yahweh nos ha dado para hacer que germine la palabra que has creído y por lo tanto has decidido vivirla, en otras palabras ponerlo en acción, no es lo mismo entonces saber que creer porque cuando lo crees lo vives y cuando lo sabes no necesariamente lo crees y cuando lo sabes obviamente no necesariamente lo vas a vivir ¿me explico? entonces todos esos puntos finos de lo que ocurre aquí y aquí son muy importantes conocerlos y así nos vamos a poder autodiagnosticar a la luz de los filtros del eterno con una sagacidad y con una perfección en decir caray pero alguna vez te dije ¿tienes una relación con Yeshua? y pues quien sabe y te vuelvo a preguntar ¿tienes una relación con él? ¿de qué tipo? ¿es tu amigo? ¿quieres Yeshua en tu vida? entonces no es lo mismo saber que él es tu salvador tu redentor que creer en él porque cuando crees en él entonces cambia tu vida ¿sí? cambias tú decides cambiar tú decides mejorar tú ¿por qué? porque él vino y nos trajo un montón de mandamientos la Torah la reposicionó a un nivel más agudo y filoso y eso nos lleva a una mayor responsabilidad en nuestra relación con el eterno por medio de él él se vuelve un repotencializador él se vuelve alguien que cuando entra en contacto contigo todo lo bueno se potencializa y todo lo malo se empieza a ir se empieza a purgar se empieza pero eres tú el que permite ese proceso ¿conoces a Yeshua o sabes de él? esa es otra o sea ¿conoces de él o sabes de él? porque si sabes de él pero no lo conoces entonces pues puedes asumir que eres salvo pero no es lo mismo saber de él que creer en él ya que es donde está el problema ¿realmente creo en él? ¿qué es creer en él? ¿qué es saber en él? ¿qué diferencia hay? ¿y cómo impacta en tu vida? por eso mucho creyente está seco por eso mucho creyente está en una desventaja brutal cuando todo aquel que ha venido a él para ser salvo tiene que tener voy a usar la palabra porque tú vas a entender tiene que entender forzosamente que su vida o cambió o cambió y si no cambió le están haciendo el cochito trompudo y más trompudo que cochito o sea hablan más de lo que hacen entonces hay que ser cochito pero no tan trompudo me explico entonces si seguimos siendo los mismos y tenemos años en la palabra quiere decir que no crees sabes mucho y sabías más de cuando empezaste pero no crees ¿por qué? porque no ha habido un impacto no ha habido una incidencia real en tu vida y por lo tanto no temes ganancia sería que si antes pecabas alevosamente y no temías nada y al día de hoy ya la piensas más de una vez antes de regar el tepache y ya es ganancia pero eso no quiere decir que cambiaste adquiriste mayor conciencia pero no ha sido suficiente como para promover el cambio en tu vida cuidado porque esos estancamientos nos pueden llevar a una perdición real tanto en esta vida como en el siglo venidero entonces hay que tener mucho cuidado en no defender nuestros fallos en no convertirnos en abogados de nuestra pereza de nuestra indiferencia de nuestra de nuestro enfriamiento ¿sí? no racionalizarlo no justificarlo no defenderlo porque te vas en el agua vendrá el día en el que el trono blanco nuestro salvador a ver corderos a la derecha cabritos a la izquierda los de la derecha pues ya le hicimos pero va a haber gente en la izquierda que pensó que iba a estar de este lado y le van a decir señor señor pero 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 es que echamos demonios en tu nombre y sanamos a los enfermos en tu nombre porque estamos aquí apartados de mí hacedores de o sea quebrantadores de la Torah o sea eso habla de personas que fueron usadas por él para llegar a otros no porque merecían ser esas vasijas de honra que vociferaban ser en la vida los usó impíos macuarros pero los usó pues pero al final remata diciendo que no los conozco trabajaron para él estaban ungidos el espíritu de los himnos usó echaron demonios fuera en el nombre de Yeshua usaron su nombre predicaron enseñaron oraron y tantas cosas que hicieron en el reino y jamás llegaron a conocer a Yeshua porque en lo culto seguían deliberadamente haciendo el mal retuvieron maldad para sí y esas gentes de las cuales habla Yeshua se van a llevar la sorpresa de su vida no seamos encontrados ahí por eso aquí hay que ponerse los guantes caerte rasparte quebrarte fracturarte levantarte y seguir adelante y luchar gracias hermano y luchar hasta el final sabiendo bien que dormiremos en la esperanza de la resurrección de los muertos en aquel día pero despertaditos del lado derecho ¿verdad? ¿lo crees o lo sabes? no están dormidos todavía el mensaje el mensaje de hoy ya lo empecé y tiene que ver precisamente con esas finuras entre saber y creer creer y vivir cuando lo sabes no necesariamente lo crees cuando lo sabes y no te interesa vivirlo pues tampoco lo vas a vivir es muy peligroso nuestro trabajo no es solamente adquirir conocimiento saber sino creerlo creerlo para ponerlo por obra porque si lo sabes y tienes la intención de ponerlo por obra te va a durar justo tres, cuatro semanas cinco semanas seis meses un año y después ya no lo vas a hacer ¿por qué? porque no crees no crees lo suficiente pues entonces lo sueltas lo dejas en cambio cuando crees en algo te mueres con ello te vas con ello ¿si? el mensaje de hoy nos pone a reflexionar ¿seré amigo de él? ¿estoy con él? ¿estoy de su lado? ¿o creo? ¿asumo? ¿pienso? ¿siento? ¿siento? que estoy de su lado pero ¿cuál es la realidad? porque aquellos que responderán es que en tu nombre ellos pensaban es más creían asumían que estaban del lado pero él delimitó muy claro el fallo de esas personas apartados de mí o sea no somos compatibles rechazo ojo rechazo ¿cómo? el dispensador de la gracia rechazando gente si papá si mamá ¿por qué? porque no hay compatibilidad con él es decir no hay santidad murieron en sus pecados disfrazados de santos ¿y qué les dice? apartados de mí aquí está el fallo hacedores hacedores de maldad y eso nos tiene que poner a pensar por eso nos advierte la palabra no seáis ustedes sabios inteligentes en su propia opinión tenemos que conocer cuál es la opinión del eterno acerca de nosotros ahora sí estás de su lado o no estás de su lado traer talismas es estar de su lado cubrirse el cabello no es estar de su lado estar de su lado es hacer el bien ¿qué es hacer el bien? obedecer al eterno así de simple la banalidad de hoy al hombre de su llamado y este mundo ha absorbido tanto al hombre que le ha cambiado y le ha modificado el propósito para su vida ayer leíamos que en los tiempos de Nimrod todos los hombres tenían una sola lengua y un solo propósito levantarse deliberadamente contra Yahweh ¿sí? al día de hoy no es tan ni antiguo y la gente no es tan descarada como para decir voy a ir contra él no o sea hay cierto respeto pero los actos muestran otra cosa la gente vive como quiere lo que quiere y cuando es conveniente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno la conveniencia está en que tiene el hombre el corazón y obviamente lo cual no es aprobado por Yahweh hay en este mundo para todos los que andan en el mundo y que temen regules al eterno ¿sí? y aquí es cuando me dirijo en concreto al que se dice creyente hay en el mundo no se ve pero está hay un acoso espiritual hay una persecución contra nosotros para llevarnos a que nosotros tomemos la decisión de postergar nuestra relación con Yahweh es decir no tengo tiempo para ti el horario de trabajo el horario del deporte el gimnasio los amigos etc no tengo tiempo y cuando tengo tiempo no tengo ganas ¿por qué? porque no tengo la disciplina porque no desarrollé disciplina porque el orden de las cosas ha sido alteradas por la cultura familiar por las decisiones personales y el eterno queda desplazado del centro de nuestra vida ¿sí? ese empeño por ese mundo espiritual de parte de ese mundo espiritual que tiene un líder ¿sí? por acosarnos por desviarnos por llevarnos a nosotros mismos a reorganizar las prioridades y realmente el eterno se encuentra abajo ¿sí? tú sabes quién es es Satanás y conforme va pasando el tiempo lo oscuro lo que en el pasado en la sociedad era rechazable era aborrecible por la sociedad secular hoy es aprobado es aceptado es bienvenido es alentado es enseñado es tolerado es consecuentado y que tenemos una sociedad descarada una sociedad falta de temor una sociedad que está podrida ¿sí? gente que anda mal no le importa y nosotros en medio de tanta circunstancia difícil y no nada más eso estamos viendo que las cosas allá afuera están tomando una apariencia muy extraña como que cada vez más se manifiesta una oscuridad que estaba oculta en el pasado y empezamos a ver monumentos a un toro empezamos a ver dibujos logotipos imágenes películas caricaturas tv series y cantidad formas de vestir formas de vivir cantidad de cosas que no tienen mucho que ver con lo disoluto del carácter de la persona o lo descarado ojalá fuera así nada más pero ya tiene que ver directamente con el amo de las tinieblas cada vez es más claro como su imagen su persona aparece ¿cuándo te hubieras dado cuenta? ¿cuándo hubiéramos pensado nosotros que por ejemplo la cultura coreana haya invadido el gusto de los jóvenes el día de hoy? la música coreana las revistas los cómics coreanos todo eso y parece inocente pero son de los de los digamos de los entretenimientos más satánicos y perniciosos y disfrazados que hay es tremendo de hecho hace poco surgió una situación en la que me sufrió si platicando con padres de familia de la escuela de Sarita tiene que ver con esto los padres tienen que estar enterados de lo que está pasando y vamos a hacer un documental al respecto para darles a conocer el peligro oculto que está ahí entonces ya no tiene nada que ver con ser desobediente ser anárquico no tiene que ver con el culto y la adoración indirecta e inconsciente a la serpiente y esto está ya en todas las plataformas en todas partes en todas las áreas y aspectos de la vida social y la gente no se está dando cuenta porque está muy ocupada es decir está confundida en sus prioridades el mundo se ha una gran babel apartada y con la baba aprovechamos el parecido de la palabra en español pero babel tú sabes qué significa confusión confusión confundido y quien está confundido actúa erráticamente ok bien cuál es el resultado entonces una sociedad dividida alejada del eterno jóvenes jovencitas niños que ya ni siquiera conocen al eterno que no quieren nada con el eterno que están fríos que están duros del corazón que están faltos tan faltos del entendimiento que incluso se atreven a desafiar al eterno hay jovencitos que están tan cauterizados que cuando escuchan hablar de la palabra les da rasquera les da urticaria y no quieren nada nada quieren con la palabra nada quieren con el eterno una sociedad que ha sido fascinada por el ocultismo en todas sus formas y expresiones pero también fascinada por la tecnología por los avances tecnológicos y en lugar de usarlos para sacarse a Hachem pues imagínense para qué lo están usando para irse más lejos de la presencia del eterno una sociedad con una tendencia cada vez mayor a la autodestrucción y al alejamiento del eterno por convicción propia pensando que tienen el control total de sus vidas afirmados en el yo puedo yo lo sé todo lo tengo bajo control y sufren y tienen su vida hecha garras y cuando los vemos nosotros desde acá decimos no ve no se da cuenta en qué espiral de autodestrucción ha entrado y persiste en estar ahí una sociedad con una inclinación muy curiosa y cada vez más acentuada hacia el satanismo vemos sociedades cada vez más orientadas al socialismo vemos sociedades cada vez más orientadas hacia a sí mismos menos del eterno en ellos y más ego más en sus propias fuerzas en su propia inteligencia y llevar al mundo alguien tiene que dirigir esto esto no es aleatorio esto no es espontáneo esto está planificado y esto está dirigido por alguien y para llevar al mundo a donde está el día de hoy alguna vez usé una palabra bueno una frase se aplica lo que se llama la ingeniería ingeniería social para modelar a las sociedades para desarrollar modelos sociales más compatibles con la oscuridad que con la buena moral que con la ética del eterno ese intento tiene un origen tiene una raíz esta es la raíz esta es el ángel de la mañana hoy lo conocemos como el dragón la serpiente antigua satanás el diablo el hijo Jesús dijo Ramón Ayala en su juicio y es el eterno leyéndole la cartilla a satanás en su juicio y lo expone y mire tú que decías este es el eterno hablándole a satanás Isaías 14 13 al 15 tú que decías en tu corazón subiré al cielo subiré al cielo en lo alto o sea a él le gustaba estar en la altura a él le gustaba estar o estaba interesado en estar en un lugar en las alturas que no le correspondía subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Elohim y allí levantaré mi trono eso se llama usurpación de funciones eso se llama un golpe de estado contra un orden de gobierno establecido por el eterno levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré otra vez le encantaba la idea de estar por encima del diseño que el eterno hizo para él subiré y seré semejante al altísimo hasta eso que fue sabio porque no dijo seré como el altísimo dijo seré semejante al altísimo y dice y dice el eterno más tú derribado eres fíjense bien la forma del vergo no le dijo derribado fuiste porque porque eso da la oportunidad a subir lo dice en tiempo presente para que cuando se lea en el futuro se lea en tiempo presente es decir el estado permanente de este usurpador de este golpeador es un estado permanente caído si más tú derribado eres hasta el seón a los lados del abismo ok quiso él fíjense bien ser como el eterno y tú sabes la historia tú sabes que convenció a una tercera parte de los ángeles de Yahweh promovieron un golpe de estado promovieron una rebelión para ser él el gobernante de toda la creación y de toda la existencia cuán trastornado no estaba el solo hecho de contemplar que podía rivalizar con el criador cuán trastornado no estaba este ser o está ahorita debe estar peor si él es la raíz de lo que está ocurriendo porque él tenía el deseo de recibir la gloria la alabanza de tener el poder que el eterno tenía si y ser el gobernante de toda la creación su intento fue fallido el eterno levanta a un arcángel bueno el ángel más chiquito de todos el más pequeño lo transforma en arcángel y le dice oye mi callao fíjate que necesito que a veces te des una resia al ángel de la mañana pero es que él es mayor que yo yo te doy poder lo ungió fue y lo derrotó lo venció y lo echó fuera y a donde lo echaron aquí esa guerra esa batalla celeste ocasionó la destrucción y la corrupción total de la creación fue una cosa bárbara lo que ocurrió ahí eventualmente el eterno reconstruye la tierra y la serpiente estaba observando estaba viendo y ya estaba planificando la venganza contra el eterno y obviamente eso nos incluía a nosotros él está contra nosotros y se encargó de depravar de destruir corromper confundir y hacer desaparecer prácticamente al hombre de la faz de la tierra el eterno no le dio gusto salvó a ocho personas quien fue sus hijos mujeres nueras vamos a repoblar la tierra y hubo dos linajes los cainitas y quien se conservaron y ambos linajes entraron al arca y ambos salieron al arca impresionante la de cam sale decíamos ayer un personaje el primer gobernante global el primer rey al cual todo se le permitió gobernar y me refiero con esto a Nimrod el cazador el cazador de mentes eso quiere decir Nimrod el cazador de mentes era manipulador y él estableció un gobierno basado en la confusión porque su máxima experiencia y capacidad estaba en manipular a gente y él presentó una espiritualidad caída para darle gusto a la gente Nimrod construyó un reino basado en la manipulación y en la iniquidad construyó un reino donde él se decía el máximo gobernante pero también él decía ser digno construyó una torre tan alta con el propósito de hacer pasar un ejército para ir a pelear contra Yahweh y sabes que hizo este tipo cuando la torre estaba no terminada pero ya muy elevada sabes que fue lo que hizo se paró en la cima agarra su arco y avienta una flecha hacia arriba como diciendo voy por ti quiero que pienses en esto que mente humana pudiese pensar voy a construir una torre y voy a llegar hasta el trono y le voy a hacer la guerra a Dios y lo voy a vencer lo voy a derrocar y yo voy a ser el Dios único que ser humano dice eso ninguno por más corrupto por más mal que esté no Nimrod era usado por la serpiente para una revancha contra el eterno y para lograrlo pues ya saben todo lo que hizo Nimrod fue el primer gobernante en establecer un signo exclusivo para poner de rodillas al ser humano ante la serpiente fue el primer gobierno donde se estableció y se oficializó y se respaldó la idolatría a todo y a todos empezando por él ayer te mandé investigar de ahí sale la navidad si entonces los efectos de la propuesta de gobierno y de reinado de Nimrod estaba diseñada en las tinieblas y es la base y el fundamento para la venida del anticristo de la antimachía aquí a la tierra el modelo lo diseñó lo desarrolló y lo probó Nimrod y funcionó y funcionó no más que no contaban con la astucia del eterno si entonces el eterno manda noa manda los mandamientos con noa si manda a sem ya te expliqué ayer manda a abraham manda la torah y manda a yeshua se establecieron los pactos con los justos para garantizar un remanente en medio de toda esta oscuridad te lo repito lo que hoy está en el mundo de oscuridad tiene su base social política y gubernamental y legal en el gobierno de Nimrod y a partir de ahí todas las sociedades en el mundo han construido religiones fes doctrinas si que confunden a la gente que confunden y sacan al ser humano de su esencia de su valor de su altura y ahí tenemos las pirámides egipcias las pirámides aztecas las pirámides mayas todos ellos todos no hay una sola cultura en el mundo antiguo que no se haya postrado ante la figura de la serpiente que traían los faraones misraim que traían en la frente en su corona una que de que naturaleza una cobra y quien es la cobra en el mundo de las serpientes la más venenosa o sea quiero que entiendas el mensaje que está en la historia aquí los aztecas ¿a quién tenían? a Quetzalcóatl la serpiente emplumada y así los europeos los eslagos ¿sí? los asiáticos todos 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 se inclinaron ante la serpiente ¿qué ocurrió? miren ya nadie se acuerda de ellos nomás quedan los vestigios de su ruina nadie se acuerda de ellos es increíble es así como el eterno ha preparado también un plan para contrarrestar este ataque que Satanás ha realizado desde los tiempos antiguos Nimrod al levantar esa flecha contra los cielos y soltarla se declaró abiertamente enemigo de Yahweh pero ya te dije quién estaba en los dentro de Nimrod la serpiente y así Mitzraim y así Canaán y así al día de hoy todas las naciones están en la misma condición las naciones unidas que es la concentración de todas las naciones ahí está la preparación la unión europea si al margen de la organización política militar y económica ahí está Babilonia que tiene la unión europea una sola moneda cuando antes eran 24 monedas diferentes ahora es una sola caray el experimento está funcionando aquí en el continente americano ya se perfiló el tema del amero la moneda única ahí viene y quién creen que va a administrar esa moneda el banco norteamericano la reserva federal se va a acabar el dólar se va a acabar el peso mexicano y una sola moneda regional en Europa una sola moneda regional hace una sola moneda regional en África una sola moneda regional y ya que todo esté preparado todo el mundo una sola moneda y todo para qué para unificar el gran gobierno que va a presidir este ser espiritual maldito que finalmente se va a manifestar impresionante su espíritu ya está sobre la tierra desde el momento que Nimrod se entronó y Juan nos lo advirtió que ese espíritu de la antimachía ya está aquí en la tierra escucha primera de Juan 4.3 todo espíritu pongan atención porque esto nos atañe a todos todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim y este es el espíritu del antemachía del cual habéis oído fíjate habéis oído que viene a quien le está hablando a los judíos y que ahora ya está en el mundo o sea que ese ser espiritual ha venido de generación en generación preparándose haciendo alianza con hombres a cambio de poder de gloria otros Nimrod han pasado tantos Nimrod sobre la tierra y los que están presentes hoy están estructurados y están organizados si para seguir perfilando el plan de Nimrod hasta que se cumpla y así se levante este ser que va a tomar el control de una persona y va a gobernar todo el mundo menos a nosotros menos a nosotros y que tenemos que hacer para que no nos alcance a nosotros dijo el Rabino Shaulo combatan el mal con el bien combatan esos espíritus con el espíritu contrario que necesitamos para no ser envueltos para no ser engañados para no ser obligados para no ser presionados para no ser convencidos que necesitamos el espíritu del machia en nosotros el espíritu del mesías que él ya vino y está aquí en este mundo y está con nosotros por eso él nos dijo no los dejaré estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo porque él sabe que necesitamos de él porque estamos en medio de una gran guerra de una gran batalla y debemos nosotros tomar un bando o es el bando de ese espíritu que anda aquí en el mundo ya esperando su materialización su encarnación o el bando de los discípulos de nuestro salvador pero tenemos que hacerlo ya es que yo ya tomé la decisión es que yo me bauticé no espérate espérate tantito espérate satanás la serpiente antigua el dragón el chamuco el coludo y como se le conozca ese ser espiritual está dispuesto a dar la última batalla contra el eterno contra nosotros para llevarse la mayor cantidad de almas con él al agua de fuego es decir al basurero de almas está determinado hacerlo y créanmelo lo está haciendo muy bien y está teniendo un gran éxito por eso nosotros tenemos que despertarnos porque puede arrebatarnos nuestro matrimonio nuestros hijos puede arrebatarnos todo todo si nosotros andamos dormidos descuidados siendo irresponsables en ignorancia nos puede quitar y nos puede truncar nuestra descendencia él es homicida desde el principio él es mentiroso él es asesino él es un desgraciado no tiene piedad no tiene misericordia sólo habla mentira y confusión para perder al ser humano por eso no podemos nosotros pensar que a nosotros no nos va a pasar nada si ando en la disco si ando no si pasa si pasa porque son lugares no diseñados para nosotros no o sea no es no está prohibido pero no son lugares diseñados para que nosotros seamos encontrados ahí y que el bailongo y nada la cantina nada de eso está diseñado para que nosotros andemos en esos caminos puedes andar no te va a pasar nada entre comillas pero ya estando ahí la fuerza la inercia espiritual te arrastra tienes que sacar el colmillo tienes que abrir los ojos y tienes que discernir las obras de la serpiente en tu vida cuidado porque es bien sutil más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿a poco crees que se te va a presentar rojo con cola y pata de gallo y de caballo y cuernos? no se te va a presentar como ángel de luz a las jovencitas un chulo a los jovencitos una muchachota si en forma de carros en forma de trabajo en forma de dinero en forma de tiempo en forma de vacaciones hasta que te alejo de del eterno en forma de enfermedad en forma de diversión o sea no se va a presentar malo ni feo ni oscuro sino guapo atractivo guapa chula atractiva si y cuando menos piense la persona le metan el arponazo de su vida escucha me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos estos son los primeros países de la unión europea si y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio el dragón el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad te acuerdas que la serpiente le dijo a Yeshua si postran me adoras te doy todos los reinos que me han sido dados que le dijo a Yeshua nanais papá pero mira va a encontrar alguien que va a decir si los quiero ahí está le dio su trono y gran autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo te acuerdas el canto de Miria cuando atravesaron el mar de Zuf como empezaba Mica mojado no hay quien como tu señor mira lo que va a decir la gente cuando aparezca este ser mira quien como la bestia es imitador pues quien como la bestia y quien podrá echar como contra ella también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra ojo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos o sea lo que viene está grueso o sea que aquí nada de que viene el rapto ya saben la historia esta de fantasía de marcianos que se inventaron no señor los justos de esa generación de ese tiempo van a tener que enfrentarse a esta guerra y la cual van a perder también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra finalmente el plan de Nimrod se cumple todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído escuche si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la emunada de los santos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres va a haber mucha gente engañada todos esos que andan buscando a los pastores ungidos que andan buscando milagros que van a los encuentros que andan buscando señales a todos esos los van a engañar van a ir derechito al engaño por eso satanás aborrece esto por eso satanás odia y desprecia a Israel porque tenemos nosotros la Torah que nos hace discernir que nos da conocimiento que nos da espíritu de sabiduría para que nosotros no caer en eso que viene se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay jokmá sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 6 6 6 imperfección del cuerpo del alma y del espíritu por convicción ahora donde va esa señal te acuerdas aquí y en la mano derecha y donde van los tefilim donde van en la mano izquierda y en la frente todo lo contrario se parece pero no es es una afrenta al eterno es una imitación al sistema del reino ayer hablábamos del arco iris 7 y 6 es una imitación ¿qué le están diciendo al eterno a los de los 6 colores? ¿qué le están diciendo? somos imperfectos y queremos la imperfección y no te queremos a ti es una afrenta es una rebelión es algo tremendo el solo hecho de quitarle un número a esa banderita y levantarla es una afrenta contra el eterno es un desafío la gente dice hombre no pasa nada no ¿quién quién esbozó esa bandera? ¿quién la diseñó? ¿quién la pensó? la raza que anda allá afuera trayéndola como brutos ellos no la diseñaron la diseñó una mente maestra que sabe bien de los códigos de la escritura y que sabe muy bien de mensajes proféticos y sabe muy bien de que se trata todo lo que estamos viviendo en estos tiempos no crean no crean que es algo aleatorio es algo bien pensado bien planificado y ahí están tú te vas a los supermercados y te encuentras stands completos de vasos de tazas de playeras de juguetes y todo con los seis colores ¿qué reino es ese? el reino que evoca los días de Noé en el presente es impresionante es decir el trabajo que Nimrod empezó alguien lo va a terminar pero así en medio de tanta oscuridad de tanta cosa ojo el eterno ha levantado un linaje de justos como te dije ayer que viene contendiendo que viene difundiendo la verdad que viene difundiendo la luz a veces en detrimento de la vida misma y conforme nos vayamos acercando a este colapso global social político y religioso y espiritual la persecución va a ser tremenda pero aún así habrá hombres y mujeres justos que levantarán el estandarte de nuestro salvador y dirán todo eso es mentira quiero que me adores va a decir el infrón moderno no te adoro porque estas rodillitas fueron hechas para doblarla solo ante él esta frente fue hecha para pegarla al piso solamente ante él cortenle la cabeza cortame ahí se va a probar la verdadera fe de los verdaderos creyentes ahorita no ahorita estamos cachetones engordándose el ombligo profundo la oreja con cerilla cómodos nos levantamos tarde que nos presiona que nos nada y en lugar de estar preparándonos en lugar de estar fortaleciéndonos y fortaleciendo nuestro linaje para el futuro ah no aquí cómodos voy el sábado si quiero voy si quiero no voy no señor hay que tomar muy en serio nuestro trabajo presente como va a afectar en el futuro a los que ni siquiera vamos a conocer y que están dentro de nuestros genes oye sin enrode la oscuridad en el principio de los tiempos como ha impactado al día de hoy la congregación de los santos también podemos debemos ocuparnos de hacer que nuestro linaje se mantenga sadique e íntegro y tenemos que trabajar para eso o te gustaría ver que uno de tus hijos sea absorbido por la bandera te gustaría saber que en el futuro alguien de tus descendientes va a caer confundido que va a adorar a la muerte que va a adorar a ese ser te gustaría ver a alguno de tus descendientes diez doceava generación adelante que te dieras cuenta que se van inclinantes de ese ser te gustaría a ti y que estás haciendo para que no ocurra que estás haciendo te lo dejo de tarea dijo el profe yo que tú me estuviera ocupando ya y te lo digo en serio porque esta es una guerra transgeneracional es una guerra que no ha terminado y tenemos que estar en alguno de los dos bandos que hay en el medio no porque nos vomitan dale un aplauso al criador tenemos que estar bien conectados con el eterno tener su rúa y estar en una lucha constante con nosotros mejorándonos y elevándonos ahí tienen que encontrarlos a nosotros si te caíste no te aguites levántate si te equivocaste ni modo va para arriba pero tienes que mejorarte el mundo no se preocupa por eso pero nosotros si mira apocalipsis 14 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mitzvot de Yahweh es decir los que tenemos Torah los cristianos no entran aquí los que guardan los que guardan los mandamientos de Yahweh y la emuna la fe de Yeshua por eso hay confusión los cristianos tienen que ocuparse de aprender esto porque aquí nos están diciendo la Torah de Yahweh y la fe y la fe de Yeshua o sea que aquí nada de que yo estoy bajo la gracia no guardo la Torah no más la gracia lo está diciendo Juan esto es muy peligroso porque precisamente por eso va a haber muchos del lado izquierdo que van a decir es que en tu nombre pues sí pero fuiste quebrantador de infierno papá es en serio o sea que los cristianos tienen que empezar a revisar su teología tienen que empezar a revisar su escatología porque le están enseñando a la gente cosas muy peligrosas y los hacen sentir y pensar y creer que son salvos y muchos no lo son familia no lo son ahí está la confusión y ahí está el trabajo de la serpiente antigua dentro de la iglesia del machía ¿quieren más? mira entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer ¿quién es la mujer? ahorita la leímos en la profecía Israel como mujer desolada abandonada se refiere a Israel cuando la escritura habla de la mujer se refiere a Israel a su pueblo oh señor entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella ¿quién es? ¿quién es? o sea ¿quién te dije que es la mujer? ojo con el Israel que están definiendo aquí mira fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua ese es el Israel verdadero dale un aplauso al creador por eso ay chita gracias hija que amable ¿por qué cree que Israel no cree en Yeshua? los judíos ¿por qué creen que los cristianos no tienen Torah? hay una dislocación es una conspiración pero te acabo de leer el Israel que describe Yeshua usando a Juan para escribir esta visión este Israel tiene Torah y tiene el testimonio de Yeshua en su vida no hay para dónde hacerse no hay más que andarle buscando oh almas adúlteras ponle atención oh almas adúlteras ¿qué es un alma adúltera? ¿alguien que traiciona un traicionero no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el hoy? mamá ¿me dejas ir a la disco? ¿cómo la ves? voy a ir al bailón o va a venir Ramón Ayala no, ya no canta eso o van a venir los invasores vamos al bailón es el mundo entonces Santiago está hablando aquí de una radicalidad en nuestras elecciones amistad con el mundo a ver jovencitas casaderas mujeres casaderas no se les ocurra poner los ojos en un pelado que no ama Hachem mínimo por lo bajito cristiano por lo bajito ya pues lo jalan para acá pero mínimo cristiano si o judío si si jala si funciona pregúntale a Dulce por ahí si no pongan sus ojos ni su corazón en un pelado que no tiene vínculo con Yahweh porque te vas a enemistar con el eterno porque te va a jalar jovencitos jóvenes varones prometedores cazaderos en edad cazadera en condición cazadera así estoy bien pastor bueno eso se llama madurez acá se despertó un espíritu de esperanza pero acá se despertó no me ayudan pero acá se me cerraron de volada pasaron esto quiero levantar aquí una jupaja quiero cazar gente no pongan sus ojos en mujeres paganas mundanas mejor quédense como están porque no saben los dolores de cabeza cuando se juntan con una mujer y tienen yugo desigual los van a hacer ver y pasarlas decaí no se apresuren tranquilos ahí anda la costilla y ahí llegaron y los que ya tienen amacícenla denle un aplauso al creador por favor bueno pero es que santiago no murió por mí dicen los que defienden su maldad bueno pero yeshua sí verdad y mira lo que dice yeshua el que no está conmigo contra mí está o sea o sea que aquí no hay tintas medias el que no está conmigo contra mí está es otra forma de decir lo que santiago dijo pero por ser yeshua pues obviamente le damos mayor categoría de autoridad y obviamente tenemos que ponerle mucha atención el que no recoge conmigo desparrama por lo tanto les digo a ustedes se les perdonará ojo a ustedes a ustedes a quien le habla a la perrada a los paganos a los mundanos a quien le está hablando a sus discípulos a sus discípulos a los que él ama a sus amados y ahí estamos nosotros de gorra si a ustedes a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia que pecados cuáles cuáles quien te culpa mujer quien te culpa varón no hay nadie nadie tiene la autoridad para culparte y hacerte sentir mal porque todo pecado que cometiste todo pecado que estás cometiendo y todo pecado que venga será perdonado si estás en el camino de la justicia ¿cómo está eso? si siete veces te caes siete veces te levantas Israel dale un aplauso al creador cualquiera que hable mal del hijo del hombre será perdonado pero el que hable contra el ruaj Elohim no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero si el árbol es bueno también su fruto pero si el árbol es malo también su fruto es malo al árbol se le conoce por sus frutos Yeshua nos está invitando a que tomemos un mando y en serio tener vínculos con el mundo y no me refiero a trabajar al banco al préstamo al ahorro todo eso es bueno el compañero de trabajo el amigo no me refiero a eso sino que lo que hay y quien está en el mundo y que forma parte de tu vida le permites tú que te aparte del eterno le das la oportunidad de que se vuelva prioridad eso y desplaces al eterno eso se llama amistad con el mundo Yeshua dejó su gloria que tenía antes de la fundación de este mundo él la dejó por ti por mí caray Yeshua se despojó de su señorío de su gloria de su poder para rebajarse a forrarse de carne a venir a este mundo por nosotros y se ofreció a sí mismo como sacrificio es decir no solamente dejó su gloria sino que puso su vida para que nosotros vivamos él caminó en este mundo convivió en este mundo pero el mundo no lo asimiló comía trabajaba bebía viajaba predicaba enseñaba tuvo amigos pero nada nada de lo que había en el mundo bloqueó su propósito nadie de las personas con las cuales él se relacionó para bien o para mal de él ni uno de ellos logró apartarlo de su propósito a pesar de que hubo intentos básicamente la serpiente diciéndole deja eso y te doy esto dijo él no cuando estaba casi por suceder su aprehensión Pedro le dice maestro maestro no lo hagas vámonos de aquí que le contestó él apártate de mí satanás como satanás tomó la boca de Pedro y habló al hijo del eterno y Yeshua lo vio lo diseñó que no era Pedro era el que había tomado la persona de Pedro para hablar de la misma manera que tomó el cuerpo de Nimrod para preparar su reino venidero terrestre carnal impío y homicida no fue apartado del padre no fue apartado de su propósito no se permitió ser corrompido a pesar de que él fue a las cantinas a los prostíbulos le decían comedor como decían comedor le decían bebedor de vino y comilón que era glotón pero maestro ¿cómo vas a entrar a la casa de esa mujer? ¿he venido a justos o a pecadores? ¿a qué vino él? él solamente vino a recoger a los pecadores y a los enfermos él no vino ni a los sanos ni a los adiquí porque ya están ya están con él ya están con el padre sin él familia no hay rehabilitación sin él no hay restauración sin él no hay restitución y él nos puso el gran ejemplo de que cualquiera que sea la circunstancia nada ni nadie nos puede separar del amor del padre ni lo alto ni lo bajo ni los ángeles ni las potestades nada nos puede separar del amor del padre el cual ha sido revelado en él es para nosotros necesario reconsiderar verdaderamente si estamos con él o contra él es necesario definir claramente si estás contra él y no te interesa y no hay temor del eterno tienes que ser muy honesto o si estás con él por convicción por fe pero a la vez estás luchando con cosas a la vez estás peleando con las tinieblas pelear contra las tinieblas pelear contra el pecado y ser vencido no te hace estar contra él por eso él te dice hoy a vosotros todo pecado les es perdonado todo porque porque estás con él por lo tanto cero culpa por lo tanto cero autoculparte cero aceptar culpas de otros hacia ti no puedes aceptarlas porque estás en el camino de la justicia si tú estás con Yeshua estás en enemistad contra el mundo y tener enemistad con el mundo es tener una tremenda guerra y una tremenda batalla donde la presea es tu destino en la eternidad y como leímos hace un ratito puede ser que en esas batallas seamos vencidos pero no es por falta de voluntad nuestra sino porque el eterno así lo permitió y vendrá esa generación te lo leí pero ser vencido no significa que perdiste tu salvación ni tu amistad por el eterno pero se te va a hacer justicia en todo en todo procura definir con quien estás y contra quien estás para que puedas tú gozar de una vida eterna maravillosa fuera de este esquema no te conviene estar dale un aplauso a Jesús por la a Jesús 이고 a Jesús que me